Saludos M.D. Krauss-Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Alemania, donde altas autoridades germanas han acusado a Donald Trump de buscar que la vacuna del COVID-19 sea de exclusividad para los Estados Unidos. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y es sagrado. Empecemos. Alemania denuncia que Donald Trump busca procurarse la exclusividad de los resultados de un proyecto de vacuna contra el coronavirus realizado por científicos alemanes. Los investigadores alemanes desempeñan un papel de primer nivel en el desarrollo de medicamentos y vacunas y no podemos permitir que otros busquen procurarse la exclusividad de sus resultados, ha asegurado el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas en una entrevista publicada este lunes en el grupo de prensa regional Fank. De acuerdo con una publicación del periódico alemán Die Welt, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció incentivos a la compañía alemana CureVac para que la potencial vacuna contra el COVID-19 sea solo para Estados Unidos. CureVac ha afirmado estar algunos meses de presentar un proyecto para que la vacuna sea válida clínicamente. El informe de Die Welt citando fuentes anónimas cercanas al gobierno alemán asegura que representantes del ejecutivo germano están negociando ahora con CureVac para evitar que Donald Trump se haga con los derechos exclusivos sobre una potencial vacuna. La compañía por su parte aseguró el domingo que no firmará ningún contrato de exclusividad con Estados Unidos en relación con la vacuna. Nuestro compromiso está con Alemania y con los trabajadores aquí de la empresa, agregó. El ministro de economía alemán Peter Almatier alabó la estupenda decisión de CureVac y dijo que la empresa ha hablado con claridad Alemania no está en venta. De acuerdo con información que te he presentado ¿Qué opinas de la acusación por parte de Alemania contra Donald Trump de que esté buscando la exclusividad sobre los derechos de la vacuna contra el COVID-19 y que sea solo de uso exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.